TUS Quiero volver a mi tierra para besar su suelo amado Caminar por Joyana Canto y desde Piscina Cucho Besar la luz de las estrellas Quiero recorrer por San Marcos, reír con mis viejos amigos Avivar mis añoranzas en la plaza de toros bravos Y llegar a Moyococha, baúl de mis recuerdos Quiero cantar en mi barrio querido, anjo de mis ensueños Y banar en mis canciones, romances del bosquecito Y mojarme en las aguas del San Jarara, a Tumayú Quiero volver en febrero, o y falar en carnavales O quizás en el mes de mayo, con flores para quienes ya partieron O en agosto, para darme un abrazo con mis queridos amigos Quiero volver a mi tierra, a contemplar el rostro de nuestra madre Madre del Nazareno que amó al hombre humano Y por él murió en la cruz Montar a caballo el cuatro Bailar el cinco con negritos, lejachas y guamanguinos Y tocar el guajarapú, los sonidos de mi tierra Quiero volver a Coracora, a escuchar a los cantores Pedro Álvarez y Silverio Andrade Y en sus acordes recordar A Melchor López y Miguel Mancilla Quiero bailar con los galáxicos y dominó Y olvidarme de las penas y los muchos insabores Quiero llegar al mercado A saborear el mondón, la patita y gelatina De las manos de Mariano y Lola Beber ponche con pasteles, tradiciones de mi tierra Quiero volver este año o quizás ya en el otro Y hinchido de gozo gritar Te amo Coracora A mis amigos y hermanos coracoreños repartidos en el mundo Les envío un gran abrazo Las circunstancias no permiten que nos reunamos en nuestra tierra A celebrar la fiesta de nuestra mamacha de las nieves Sin embargo creo que volverán los tiempos de normalidad En que podamos celebrar los afectos Nuestra identidad Nuestro amor por la tierra La tierra espera de nosotros también Que ayudemos a hacerla mejor Cada vez mejor Un gran abrazo coracoreño Y celebremos la fiesta virtualmente De cora a cora soy señores Tierra bravía y de valiente En cora a cora vibre el canto Entre charangos y guitarra Temple de acero forjó mi alma Y en sus paisajes me hice poeta Bello jardín mi santa clara Eterno agua fue el Pumahuiri Hombres de campo en las mañanas Siembran la tierra diligente Poetas de noche y trovadores Poetas de noche y trovadores Echan al vuelo sus canciones Yo soy amigo del amigo Del que me ofrece un abrazo Y soy león de la montaña Cuando me agreden sin motivo ¡Gracias! 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 Mañaflor silvestre, eres la musa de mis versos, es tu alegría mi consuelo, es tu boquita mi lenzueño. Tu corazón es de ternura, y da la luz a la esperanza, sangre rebelde en tus venas, vida heredera de los incas. Fiesta de agosto y tradiciones, que encienden miles corazones. Hierven fogones con delicia, ponche pasteles ricos pudieres. El 3 de agosto es de negritos, el día 4 de chalame. 5 de agosto de las nieves, 6, 7 y 8 fiesta brava. Vengo de lejos, madre tierra, para besar tu suelo amado. Brindo por ti, por tu gente, por el futuro que te aguarda. Por el eterno Sarasara, finseltilelelturcuella. De cora a cora soy señores, de cora a cora soy señores, de cora a cora soy señores.